Bueno, doctor, tengo dos preguntitas. Una señora dice textualmente, hace varios años que estoy en menopausia. A pesar de haber hecho varios tratamientos por las molestias vaginales y la sequedad, no he mejorado. Por eso quiero hacer tratamiento con láser. ¿Es peligroso? ¿Tratamiento con láser? Sí, usted no me pregunta por sí o por no. No, yo no. Puedo explicar un poquito. Sí. Bueno, lo que habla esta señora es algo que se denomina atrofia vulvovaginal. Que en los últimos tiempos diferentes sociedades de ginecología y obstetricia han englobado más esto en algo que denominan el síndrome de atrofia uroginecológica. O sea, tanto la parte baja del aparato urinario, la vejiga, como la vagina tienen un mismo origen embriológico. Entonces cuando descienden los estrógenos, que es lo que produce esto que la señora dice padecer, estas molestias a nivel vaginal, de sequedad, de ardor, para lo cual según ella ha hecho muchos tratamientos. Esto se debe al descenso de los estrógenos cuando se produce la menopausia. O en algunos casos en que las mujeres todavía no han llegado a la menopausia, pero están haciendo algún tipo de tratamiento, como en el caso del cáncer de mama, que después se hace tratamiento con tamoxifen o con productos similares, que en cierta medida producen a ese nivel síntomas similares a los de la menopausia. Entonces esta señora dice que ha hecho tratamientos que yo me imagino que son tratamientos con cremas, con óvulos, que contienen compuestos hormonales, que actúan a ese nivel mejorando esto. Seguramente también le han recomendado cierto tipo de gimnasia, de ejercicio, a nivel de los pubocoxigios, para mejorar el piso perineal, que nosotros hemos hablado en varias oportunidades, en los ejercicios de Kegel, esto de contraer la vagina para mejorar la musculatura. Y ella dice que hizo muchos tratamientos y que no le han dado resultado. No le han dado resultado. Yo quiero hacer un comentario respecto a esto. Hay muchas mujeres que dicen, sí doctor, a mí ya me dieron esos óvulos, ¿y cuánto tiempo hizo el tratamiento? Y lo que me duró la caja, 20 días, 30 días. No. Cuando se produce esta sintomatología por descenso de los estrógenos a nivel de la vagina, el tratamiento nunca debe ser al principio con determinada dosis menos de 6 meses. Con determinada dosis que es más bien alta la dosis. Hablamos de colocar un óvulo todas las noches o noche por medio. Y después el tratamiento prácticamente es de por vida. No en la misma cantidad, pero a lo mejor va a ser un tratamiento de mantenimiento, digamos, una vez por semana con algún gel, con alguna crema o con algún óvulo. Pero es para siempre. Entonces cuando vienen y te dicen, yo ya hice ese tratamiento y no me dio resultado, habitualmente son señoras que han hecho el tratamiento un periodo corto. Pero supongamos que esta señora sí lo hizo bien el tratamiento y no dio resultado. Bueno, la posibilidad del láser es una cosa que está aceptada ya a nivel mundial, que mejora muchísimo la calidad del tejido vaginal, aumenta la circulación, mejora el colágeno, aumenta la elastina. O sea que sí, tiene efecto beneficioso, se hacen diferentes tipos de sesiones, según con el tipo de láser que se haga. Y yo creo que si esta señora ya hizo lo que yo comentaba recién, un tratamiento realmente prolongado con estos productos que utilizamos para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal o el síndrome de atrofia geniturinario, yo creo que es una buena opción hacer láser. Es una buena opción. En la mayoría de los casos da muy buenos resultados. Pero siempre, yo no lo recomendaría como primer tratamiento, siempre haría tratamiento con estos productos que son de uso local y después quedaría como última instancia o como otra posibilidad el tratamiento con láser. Bueno, la otra pregunta, doctor, me han indicado una icterectomía por hemorragias frecuentes. ¿Es mejor una icterectomía abdominal o vaginal? Bueno, la icterectomía es la estirpación del útero, es el extraer del útero. El útero es el órgano donde se desarrolla el embarazo. Por donde se menstrua mensualmente. Bueno, se puede hacer icterectomía por distintos motivos. Esta señora dice porque tiene hemorragias. Hay que ver de qué tipo son estas hemorragias, cuál es la causa de estas hemorragias. En general, la mayoría de las icterectomías se hacen por procesos benignos. A nivel mundial, la mayoría de las icterectomías se hacen por procesos benignos. Se habla de que más del 80% de las icterectomías en los Estados Unidos son por sangrados anormales, por sangrados irregulares, por patologías benignas. Se operan cuando tienen fibromas, cuando tienen miomas, se hacen una icterectomía. Se puede hacer en casos de adenomiosis, se puede hacer en casos de cánceres de endometrio, en cánceres de cuello, ¿no es cierto? En algunos tipos de endometriosis que no tienen otro tipo de solución, que producen mucho dolor. Y ella habla de hacer una icterectomía abdominal o una icterectomía vaginal. En general, la icterectomía vaginal, si ustedes dicen, ¿y cuál es la icterectomía que tiene mejor evolución, mejor postoperatorio? Un post bueno, claro. Es la vaginal. Es la icterectomía vaginal. Menos invasiva, digamos. Exactamente. Al no abrir el peritoneo, al no tocar la musculatura, la poneurosis y el peritoneo, el postoperatorio de una icterectomía vaginal es mejor, inclusive que el de la video de la paroscopía. La icterectomía por video de la paroscopía. Ahora, en general, las icterectomías por vía vaginal se hacen cuando hay un prolapso, cuando el útero está descendido, que facilita este tipo de icterectomía. Pero tampoco hay problema de hacer una icterectomía por vía vaginal aunque el útero no esté descendido. Da más trabajo, necesita de un profesional más entrenado para esto. Pero si usted dice cuál es el ideal, y lo ideal sería la icterectomía vaginal cuando se puede. ¿En qué caso no se puede hacer una icterectomía vaginal? Cuando ha habido varias intervenciones en abdomen que pueden producir adherencia al útero y dificulta un poco este procedimiento. Cuando es un útero muy grande, cuando es un útero muy grande que va a dificultar la estirpación por vía vaginal. Más allá de que hay en Argentina, no, a nivel mundial, hay como una sociedad que habla de la icterectomía por vía vaginal en miomas de hasta un kilogramo. O sea que hay gente que dice, si sale un chico por vía vaginal, ¿cómo no vamos a poder hacer una icterectomía por más grande que sea el útero? Pero es una operación por vía vaginal más riesgosa. Ahora, si es un útero de tamaño normal y máximo, si está un poco descendido, lo ideal es la icterectomía vaginal. En los otros casos, es la icterectomía abdominal. Tiene que ser la icterectomía que le indicó su ginecólogo, porque en general, uno a sus pacientes no les dice, ¿qué querés elegir? ¿Te lo hago por vía abdominal o por vía vaginal? Claro, no, hay pacientes. Exactamente. Hay indicaciones para cada uno de estas icterectomías. Más allá de que hay profesionales muy capacitados que pueden hacer una icterectomía que a lo mejor está indicada por vía abdominal a hacerla por vía vaginal. Gracias, doctor. Al contrario. Muy amable, muy gentil.